¡Hola! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Aquí estoy con mi mujer, con Inmaculada, que le acabo de enseñar, que ha salido en Instagram, la Copa Aragón de Ciclocross, el calendario 2021. Ya me quede pringar, nada, aquí habrá que ir con él a todos lados. Bueno, el ciclocross es una de las disciplinas, de las mejores para el ciclismo, porque te llevas a la familia, estamos en medio de un pueblo, es una hora de carrera, y luego... Los ves todo el rato, puedes ir grabando de un lado al otro, y... Es entretenido, y además como corren todas las categorías, ves a los infantiles, luego ves a los cadetes, juveniles, luego ves a los matracos de los Master 40... Son siete carreras este año, la primera empieza el 24 de octubre, en Villamayor. El año pasado corrimos dos carreras en Villamayor. ¿Qué te caíste? Si no te pegas una hostia, una buena hostia, es como si no hubieras corrido. Sí, bueno, ¿eh? Pues a ver este año. Este año intentaré no caerme, pero otra que no me caí se me dio bastante bien, llegué de los primericos. La segunda, 31 de octubre, en Tarazona. Igual no podemos ir. No lo sé, tenemos la musara, y es Halloween. Así que hay que preparar algo como de los años. Luego hay una cosa súper chula, en Benasque hacen el día 13 y 14 de noviembre, primero en Benasque y luego en Castejón de Sos. ¡Y hemos venido a correr el cicatron! Hacemos el año pasado también en Benasque. Sí, estuvo muy bueno. Hacen dos carreras, sábado y domingo, ahí en la zona de Benasque. Estuvo brutal. ¿También te llevabas el dron para volarlo? Si me dejan, sí. Que el año pasado hice tercero en el campeonato de Aragón, ahí en Benasque, era Copa de Aragón y además campeonato de Aragón, tercero de mi categoría, de Master 40. Seguimos. Esta es nueva, 28 de noviembre, en Graus. Ni idea, no sé cómo será. Tengo ganas de ya de... Venga, más carreras. Luego, el 5 de diciembre, el día de mi cumpleaños, a Huesca. De regalos de cumpleaños. El año pasado hicieron sábado y domingo dos carreras. Este año, de momento, solamente han puesto el día 5, no sé en qué caerá. Y luego la última, el 19 de diciembre, en Utego. 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 Bueno, cerquita de casa. Si te caes, te ponemos... Espero no caerme. El año pasado pillé en casi todas. Nada, pringao. Bueno, volvemos de vacaciones y ya está... Pensando en las carreras. Ya me he motivado otra vez. Voy a volver a ser ciclista. ¡A tope! ¡A tope! Venga, y me acuerdo de despide. ¡Hala, pues! Nada, apuntaros todo en el calendario. Y... ¡Hala! ¡A entrenar! ¡Adiós!